Bueno, Bantanará nació de un emprendimiento en el jardín y en el fondo empezamos con mi mamá y a través de una tienda donde vendíamos comida lista para llevar. Las cabezas del negocio fueron dos mujeres que soy yo y mi mamá y eso fue en 2013. Desde el inicio de 2018 nos pusimos como restaurante Bantanará en la ubicación actual. Sí, en día de hoy es bastante importante mostrar la potencia que tienen los mujeres en el moving general. Antiguamente las mujeres siempre subían en la cocina, como dicen los brasileños, pilotando el fogón, ¿no es cierto? Pero eso no era considerado como un oficio, así como muy oficial, ¿ya? Y ahora sí las mujeres están así como en el mercado, como profesionales ya en el área gastronómica. Entonces eso creo que es bastante importante. Reconocer ya el trabajo de la mujer en el ámbito gastronómico de la profesora mejor. Martes a sábado estamos abiertos de las doce y media hasta las siete de la noche y tiempo corrido y solo los domingos cerramos nada más así. Los días festivos también. Todos los días festivos abrimos de las doce y media hasta las cinco de la tarde, pero depende del día festivo también. Los lunes somos los únicos días que estamos cerrados. Y claro, me invito a todos los que vengan a probar cada placa de Bantanará. Y otra cosa muy importante, nosotros tenemos un menú solo para vengan también, así que linda, ¿no?